Señor abre mis labios Señor abre mis labios Señor abre mis labios ¡Gracias por ver el video! 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 Él levanta del polvo al desvánico, alza de la basura al bote. Para hacer que se siente entre príncipes y quede en un trono de gloria. Pues el Señor son los pilares de la tierra y sobre ellos hacia el sol el orden. Él guarda los pasos de sus amigos, mientras los malvados perecen en las tinieblas, porque el hombre no triunfa por su fuerza. El Señor desgrada a sus contrarios, el altísimo cruela desde el cielo, el Señor cruza hasta el confín de la tierra. Que da fuerza a su Rey, exalta el poder de su unido. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Por morir en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor reina, la tierra goza. Se alegran las islas innumerables. Amén. 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 Tú eres seguro, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. El Señor amante, acorre y se anima, no te que la vida de sus bienes y no quimbra de los malabatos. Amanece la luz para el justo y la alegría para los retos del corazón. Alegráos tus ojos con el Señor, se levanta su santo nombre. Gloria al Padre y al Hijo, que ha descrito Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. El Señor reina la tierra con los mar. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. En todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Bendigo al Señor, en todo momento. Bendigo al Señor, en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Bendigo al Señor, en todo momento. Bendigo al Señor, en todo momento. Bendigo al Señor, en todo momento. por boca de sus propietas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. A realizarlo así la misericordia que tuvo por nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que curó a nuestro Padre Abraham. Alamos, sernos que libres de temor, abarcados de la mano de los enemigos, residuamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y aquí, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus ánimos. Anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Amén. 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 y sal de la tierra para cuantos nos traten. Escúchanos, Señor. Que la gracia del Espíritu Santo habite en nuestros corazones y resplandezca en nuestras obras, para que así permanezcamos en tu amor y en tu alabanza. Escúchanos, Señor. Terminamos nuestra oración diciendo juntos las palabras del Señor y pidiendo al Padre que nos libre de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Envía, Señor, a nuestros corazones la abundancia de tu luz, para que avanzando siempre por el camino de tus mandatos, nos veamos libres de todo error. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por esa tierra nuestras credorias de la necesidad y de todo peligro, mi alma siempre viene gloriosa y bendita. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre de misericordia que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 Cantemos al Señor un cantito nuevo, cantemos al Señor todos los pueblos. Cantemos al Señor un cantito nuevo, cantemos al Señor todos los pueblos. Cantemos al Señor un cantito nuevo, cantemos al Señor todos los pueblos. Cantemos al Señor un cantito nuevo, cantemos al Señor todos los pueblos. Cantemos al Señor un cantito nuevo, cantemos al Señor todos los pueblos. Cantemos al Señor un cantito nuevo, cantemos al mundo con justicia. Cantemos al Señor un cantito nuevo, cantemos al Señor todos los pueblos. Cantemos al Señor un cantito nuevo, cantemos al Señor todos los pueblos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bienvenidos hermanos míos a esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe. Pedimos por todas las intenciones de la peregrinación número 5 del mercado de varios, lagunilla, muebles, candiles y artículos para el hogar. Hermanos míos, qué bueno que se organizan entre ustedes, qué bueno que vienen a esta casita sagrada para poner a los pies de María todas sus intenciones, sus familias, sus enfermos, sus ancianos, su lugar de trabajo. Que Dios los bendiga mucho. Vamos a pedir también en esta Santa Misa por todos nuestros enfermos, especialmente los canónigos del Venerable Cabildo, así como todos los bienhechores también pedimos por ellos. Bienhechores tanto del Venerable Cabildo como de la Basílica de Guadalupe. También vamos a pedir mucho al Señor en esta Misa por todas esas personas, hermanos nuestros de esta comunidad católica que van de misiones y muchos de ellos están expuestos a ser realmente mártires de sangre, digamos así. Por todas aquellas personas que van con el Evangelio a lugares difíciles y que ahí están con esa fuerza del Espíritu Santo, por eso nos unimos en esa misma fuerza con nuestra oración. Vamos a pedirle al Señor que nos perdone de todos nuestros pecados, de todo aquello que no fue conforme a la voluntad de Dios. Decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, que piedra de nosotros. 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 Concédenos, concedenos querer y poder practicar cuanto nos mandas, para que el pueblo llamado a poseer tu reino, tenga una misma fe en sus pensamientos y un mismo amor en sus obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Señor, si gustan sentarse, por favor. Las lecturas del día de hoy se pueden ver de diferentes ángulos. Dios tiene muchísima riqueza, como siempre, la primera lectura, cuánto se subraya que hacen una especie de reunión, entre comillas, familiar, con cosas robadas. Muy, 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 muy importante esto y cómo es interpretado un misterio que va a resolver precisamente aquí en la primera lectura. Y en la segunda lectura también tenemos cómo el Señor advierte de toda esa persecución que pueden recibir aquellos que lo siguen. Vamos a escuchar estas importantísimas lecturas. Del libro del profeta Daniel. En aquellos días, el rey Baltasar dio un gran banquete en honor de mil funcionarios suyos y se puso a beber con ellos. Animado por el vino, Baltasar mandó traer los vasos de oro y de plata que su padre, Nabucodonosor, había robado del templo de Jerusalén para que bebieran en ellos el rey y sus funcionarios, sus mujeres y sus concubinas. Trajeron pues los vasos de oro y de plata robados del templo de Jerusalén y en ellos bebieron el rey y sus funcionarios, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron y comenzaron a alabar a sus dioses de oro y plata, de bronce y de hierro, de madera y de piedra. De repente, aparecieron los dedos de una mano que se pusieron a escribir en la pared del palacio, detrás del candelabro, y el rey veía cómo iban escribiendo los dedos. Entonces el rey se demudó, la mente se le turbó, le faltaron las fuerzas y las rodillas le empezaron a temblar. Trajeron a Daniel y el rey le dijo, ¿Eres tú, Daniel, uno de los judíos desterrados que mi padre, Nabucodonosor, trajo de Judea? Me han dicho que posees espíritu de Dios, inteligencia, prudencia y sabiduría extraordinarias. Me han dicho que puedes interpretar los sueños y resolver los problemas. Si logras leer estas palabras y me las interpretas, te pondrán un vestido de púrpura y un collar de oro y serás el tercero en mi reino. Daniel le respondió al rey, Puedes quedarte con tus regalos y darle a otro tus obsequios. Yo te voy a leer esas palabras y te las voy a interpretar. Tú te has rebelado contra el Señor del cielo. Has mandado traer los vasos de su casa. Y tú y tus funcionarios, tus mujeres y tus concubinas han bebido en ellos. Has alabado a Dioses de plata y de oro, de bronce y de hierro, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni entienden, y no has glorificado al Dios que tiene en sus manos tu vida y tu actividad. Por eso Dios ha enviado esa mano para que escribiera. Las palabras escritas son contado, pesado, dividido. Y esta es su interpretación. Dios ha contado, Dios ha contado los días de tu reinado y les ha puesto el límite. Pesado, Dios te ha pesado en la balanza y te falta peso. Dividido, tu reino se ha dividido y se lo entregarán a los medos y a los persas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Sol y luna, bendigan al Señor. Estrellas del cielo, bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Lluvia y rocío, bendigan al Señor. Todos los vientos, bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Fuego y calor, bendigan al Señor. Fríos y heladas, bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, 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 Señor. Aleluya, Aleluya Sé fiel hasta la muerte Y te daré como premio la vida Dice el Señor Aleluya, Aleluya Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Seguirán la vida Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Si gustan sentarse, por favor Aleluya 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 Aleluya, Aleluya Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Y viéndolo desde el orden positivo ha sido pesado y se ha valorado su humildad, su paciencia, el amor tan grande que ha manifestado para con su familia, especialmente con su tío anciano Juan Bernardino, a quien trataba de buscarle un médico cuando estaba tan mal, agonizando, que corrió por un sacerdote para que lo confesara y lo absolviera. Ha sido ciertamente pesado, se ha visto tantas cualidades de Juan Diego, precisamente en las adversidades. Ciertamente no cabe decir en el dividido, al contrario, armoniza y todo el acontecimiento guadalupano es una armonía, es una unidad en el amor. Por eso volvemos a repetir que ella ha forjado esta patria y sin ella México no existiría. Por eso es tan importante estas palabras que se marcan, que se escriben con el dedo de Dios y que produce tanto miedo a quien está contado, visto, lo han pesado y le falta mucho peso y está tan dividido que su reino va a ser dividido. Esa primera lectura está muy fuerte. Esa reunión, entre muchas comillas, familiar, en realidad tal parece que manifiesta más bien lujuria, con covinas, ahí sus mujeres y también ahí están presentes los militares, etcétera. Y cómo quiere pagarle también, entre comillas, al profeta para que le diga lo que significan estas palabras, con oro. Así que el profeta inmediatamente le dice, te lo puedes guardar o lo puedes dar a cualquier otro. Yo no necesito de eso, porque no está en su corazón precisamente eso. Cuando tú tienes en tu corazón el dinero, la fama, la lujuria y piensas que ese es el objetivo de tu vida, estás perdido. Se ha despedazado todo. Se ha despedazado todo. Porque tú no estás hecho para estas cosas, estás hechos para la vida eterna. Estamos hechos para la vida eterna. Para vivir precisamente, ser contado, elegido de parte de Dios como su Hijo. Somos templo del Espíritu Santo. Estamos hechos para esa vida eterna. Por eso la Virgen Santísima de Guadalupe, su imagen, ella es, ella es su primera casita sagrada en su inmaculado vientre está Jesucristo nuestro Señor. Y lo que ella pide es una casita sagrada precisamente. Hacer de esto una armonía en el amor, una verdadera familia del verdaderísimo Dios por quien se vive. Y se lo está pidiendo a un laico. Y tú sabes que todo ser humano somos templo del Espíritu Santo. Por eso en contraste está todo esto de que se está haciendo esta fiesta con cosas robadas del templo. Cosas robadas del templo. Aquí el Rey Baltasar podría haberse enojado con lo que le decía el profeta y podría mandarlo a decapitar, así de fácil. O hacerle caso y cambiar, porque también Él es Hijo de Dios. Porque también Él es templo del Espíritu Santo. Porque también Él está, el objetivo de su vida está en la vida eterna, en ese reino que no perece más. Puede tomar cualquiera de estas dos decisiones. O no hacer caso y destruir a quien le está diciendo la verdad. O seguir con lo suyo, con una armonía que es lo que, es su vocación como tal. Puede elegir cualquiera de estas dos cosas. ¿Cómo habla tan fuerte el Señor Jesús de lo que va a pasar a aquellos que le siguen? Muchos estarán delante de un juez defendiéndose de calumnias, de mentiras, de engaños. Pero les dice, no tengan miedo. No tengan miedo. No va a perecer ni un pelo de su cabello. Ahí estará el Espíritu Santo para que conteste. No tengan miedo. Como nos recuerda precisamente la palabra también que nos dice Dios a través de la Virgen Santísima de Guadalupe. No tengas miedo. No tengas miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí que tengo el honor, la dicha de ser tu madre? Por eso cuando vi una película, no voy a decir el nombre para que después no sea esto, como para que vayan en desbandada allá al cine. Pero en esa película, que por cierto, la primera vez que empecé a verla me aburrió, la apagué, basta. Pero una vez que venía en el avión, pues no había otra, así que la tuve que ver. Pero bueno, en esta película que habla precisamente de los jesuitas, como van dando esta evangelización en un lugar de persecución, van buscando a su sacerdote que los formó, pues que lo habían seguido a este sacerdote, y como al final resulta que sí lo encuentran, pero ya blasfemando en contra de su religión, en contra de todo, diciendo esto. Es lo mismo de lo que creen aquí los budistas, los japoneses, es lo mismo. Es lo mismo. Todas las iglesias, todos, todas las confesiones buscan lo mismo. ¿Cómo? Tratando de desviar, y lo logró, lo logró, al sacerdote jesuita que lo estaba buscando. Y entonces, ¿cómo explicar todos esos hermanos japoneses que se convierten al catolicismo y son salvajemente torturados? ¿Cómo explicar el martirio? Si todo es lo mismo, imagínate tú, que engaño, que engaño diría este sacerdote que va en contra de su religión, que engaño de la iglesia católica, todo es lo mismo. Es más, ¿para qué los distraes si ellos ya habían llegado al verdadero Dios? Y resulta cruel de parte de Cristo, cuando dice, vayan al mundo, bauticen, evangelicen. Porque si todo es lo mismo, todo buscan lo mismo. ¿Qué le vas a decir a los que gritaron en nuestra tierra, en esa persecución cristera, gritando, viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe? ¿Qué les dices a los mártires, a los que hicieron real esta palabra del Evangelio, creyendo en Jesucristo nuestro Señor, dando la vida por él, y gritando, viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe? ¿Qué les vas a decir? ¿Qué les vas a decir? Jesús, Jesucristo nuestro Señor, es un gran profeta, es un gran sabio, es un gran iluminado, pero es el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, es el verdaderísimo Dios por quien se vive, es el Hijo de Dios, es el que nos da la vida eterna, es el que nos dice, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, es quien nos dice, que estamos hechos para esa vida eterna, esa es la gran diferencia, claro que sí, y por eso este gozo, este tesoro que tenemos en el corazón, tiene que ser conocido por el mundo entero, por cada ser humano, que viene precisamente en esta gran familia de Dios, tiene este objetivo de ser esta gran familia de Dios, que somos hechos a imagen y semejanza suya, que no estamos hechos para la muerte, estamos hechos para la vida eterna, este es el sentido, por eso viene la Santísima Virgen de Guadalupe, por eso nos dice, soy la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, no es la madre de Ometeotl, no es la madre de Quetzalcóatl, no es la madre de Huichilopozli, porque si no, estaríamos en lo mismo, para que viene, si ya habían llegado al verdaderísimo Dios, que sentido tiene de venir a evangelizar, no, no te confundas, y tenemos la oportunidad de creerlo y de hacer de nuestra vida, de nuestra tierra, una tierra bendita, templo del Espíritu Santo, cada uno de los corazones que habitamos en él, o simplemente tratar de destruir aquello que nos dice la verdad, no es cierto que la Santísima Virgen de Guadalupe, la quisieron bombardear un bombazo en 1921, tratando de destruirla, y me llama mucho la atención, y nos debe de llamar mucho la atención, que en este año, 2017 resulta que es el año más violento, resulta que es cuando más, tratamos de aniquilar, de destruir al hermano, en muchas formas, en nosotros está hermanos míos, el mensaje está dado, en nosotros está en nuestra voluntad, en nuestra libertad, nosotros hemos sido elegidos, el punto aquí es que cuando nos pesen, a ver si no como al Rey Baltasar de la primera lectura, nos falta peso, a ver si no terminamos divididos, destruidos, y no pensemos en un, en un reino externo, sino nosotros mismos, podemos destruirnos, nosotros mismos, podemos destruir al hermano, nosotros mismos, es fuerte la palabra de Dios, y más en esta casita sagrada, que es tuya, que eres tú, por eso la Virgen Santísima de Guadalupe, se imprimió en una tilma, la tilma es la continuación, del ser humano, y es ahí donde ella, quiso imprimirse, pero junto con ella, está Jesucristo, nuestro Señor, en su inmaculado vientre, quiso imprimirse, en esa tilma, que significa tu propia persona, depende de nosotros, el mensaje está, y cuando tú tomas ese mensaje, muy cerca de tu corazón, y lo valoras, no hay otra, hay que extenderlo, hay que darlo a conocer, y te conviertes, en ese peregrino, que va por el mundo entero, anunciando la verdad de Dios, podrá alguien, tratar de aniquilarte, no tengas miedo, ni un solo cabello, podrá destruirse, porque Dios, a través de su Espíritu Santo, siempre estará contigo, que Dios nos bendiga a todos, en esta misión, que tenemos de extender, su reino, confiemos hermanos, nuestros deseos, a Dios, y roguemosle, por las necesidades, de nuestros hermanos, a cada petición, diremos, te rogamos Señor, te rogamos Señor, para que el Señor, de fruto abundante, al trabajo, de los misioneros, oremos, te rogamos Señor, para que desaparezca, del mundo, el odio, y las enemistades, entre los pueblos, oremos, te rogamos Señor, para que los ancianos, y los perseguidos, experimenten, la protección, del Señor, oremos, te rogamos Señor, para que nuestros difuntos, sean recibidos, en el reino, de la luz, y de la paz, oremos, te rogamos Señor, para que durante el día, de hoy, nos esforcemos, en sembrar, unión, donde hay discordia, y amor, donde hay odio, oremos, te rogamos Señor, por los peregrinos, en su peregrinar, número cinco, del mercado, de varios, lagunilla, muebles, candiles, y artículos, para el hogar, para que Dios, le siga concediendo, su protección, divina, oremos, te rogamos Señor, oremos por el Papa Francisco, que en estos días, está precisamente, peregrinando, extendiendo, el reino de Dios, su palabra, evangelizando, a través de su persona, a través de su voz, oremos al Señor, todo esto Padre bueno, y todo aquello, que está en nuestro corazón, te lo pedimos, por intercesión, de Santa María de Guadalupe, y por Jesucristo, nuestro Señor, Amén. 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 Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Señor, al celebrar el memorial de nuestra salvación imploramos humildemente tu clemencia a fin de que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Sí, con nosotros. Levantemos el corazón. Amén. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él nos has conducido al conocimiento de tu verdad. Para que fuéramos hechos miembros de su cuerpo, mediante el vínculo de una misma fe y un mismo bautismo. Por Él has enviado sobre todos los pueblos a tu Espíritu Santo, quien en la diversidad de sus dones es admirable, constructor de la iglesia y autor de la unidad. Habita en tus hijos de adopción y colma y gobierna a toda la iglesia. Por eso, unidos al coro de los ángeles, te alabamos con alegría diciendo. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios del universo. Santo, 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 ¡Gosana! ¡Gosana en el cielo! ¡Gosana en el cielo! ¡Gosana en el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre. De Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados». Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Ponemos en tu presencia también aquellos hermanos nuestros cuyos nombres están escritos en estas listas frente a tu altar. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y librarnos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor, sea siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, Líbrame, por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédenme cumplir siempre tus mandamientos, y jamás permitas que me separe de ti. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvo. Sonido de Dios, que quita el pecado del mundo, de todas mis fiestas de Dios. Sonido de Dios, Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo, que quita el pecado del mundo, que quita el pecado del mundo, de todas mis fiestas de Dios. Oh, qué hermana rima, y el pecado del amor, Ahí Dios está, donde hay caridad y gratis en amor, ahí Dios está. Ahora vemos a Cristo Jesús y cantemos, donde hay caridad y gratis en amor, allí Dios está. Amén. Donde hay caridad y gratis en amor, ahí Dios está. Es comida de almas hambrientas de Cristo, donde hay caridad y gratis en amor, allí Dios está. De la gracia la fuente es la Eucaristía. Donde hay caridad y gratis en amor, allí Dios está. Nuestras almas sean templos vivientes de Cristo. Donde hay caridad y gratis en amor, allí Dios está. Donde hay caridad y gratis en amor, allí Dios está. Donde hay caridad y gratis en amor, allí Dios está. Donde hay caridad y gratis en amor, allí Dios está. Donde hay caridad y gratis en amor. Oremos. Infúndenos Señor tu Espíritu de caridad para que por la eficacia de este sacrificio hagas que cuantos creen en ti vivan concordes en un mismo amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Para los que no lo conocen, dentro de cinco minutos abrirán. Es muy hermoso. Ojalá que puedan visitarlo. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda y permanezca siempre con ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un día extraordinario. Que Dios los bendiga mucho. Gracias. La alegría del Señor. 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 La alegría del Señor.